El politólogo Michael Lerruiz afirma que los jóvenes no deberían de abandonar los espacios que hasta el momento han conquistado, por lo cual deben de seguir luchando para lograr un verdadero cambio en la nación. Yo creo también que es importante sí que los jóvenes que seguimos en lo que sería esta lucha cívica, permanezcamos, que no abandonemos los espacios que hemos logrado conquistar, aunque hay movimientos que están tratando de minimizar las voces de los jóvenes, nosotros no debemos desistir porque una vez que abandonemos esos espacios, nosotros estamos dando lugar a que se siga el ciclo donde la juventud nicaragüense no ha sido tomada en cuenta en los procesos de decisión, en los procesos políticos y en lo que sería la democracia. Ruiz también se refirió a la solicitud de los jóvenes sobre la autonomía universitaria. Uno de los principales elementos que están pronunciando bastante es sobre la autonomía universitaria. Los estudiantes, su mayor preocupación obviamente es poder continuar sus estudios y que hayan cambios estructurales en el sistema educativo, en el sistema organizacional de lo que son las universidades públicas y tal vez algunas privadas. Esto es bastante importante porque nos recuerda el principal motivo de lucha de los estudiantes desde que inició las protestas en el 2018 y que actualmente no se le ha dado una respuesta contundente a las necesidades de este sector. Y muchos estudiantes se han visto en la necesidad de irse al exilio, de abandonar cualquier esperanza o futuro aquí en Nicaragua y vemos que no se ha logrado consolidar una solución al problema. Noticias 12, Darlin Tellez.